¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. Y pues en este video quiero mostrarles más que nada cómo es que yo uso los samples con el programa Reason. Los samples que tengo pues son ya sea de la Octopa, de SP-30, tengo samples de percusión, de timbales, en fin, una gran cantidad de samples que tengo disponibles ya a la venta para los que los quieran ordenar. Y pues ahorita les voy a mostrar cómo es que yo lo uso con el programa Reason. No necesariamente tienen que usarlo con el programa Reason, también lo pueden utilizar ya sea con Battery o con Contact, en fin, con todos los programas que puedan leer el formato WAV, incluso hasta la Roland SPDS-X y la Alesis, en fin, cualquier otra percusión que pueda utilizar el formato WAV, ¿ok? Pues vamos a dar inicio a este video tutorial. Más que nada esto es cómo es que yo trabajo los samples. No quiere decir que esto sea la manera correcta, sino es que este es mi modo de trabajar y pues si le sirve de alguna manera, pues adelante, ¿ok? Como muchos de ustedes ya saben, yo trabajo con el programa Pro Tools en combinación con Reason. Entonces, vamos a crear un track nuevo, perdón, que viene siendo un track de instrumento. Vamos a hacer estéreo, lo creamos y vamos a crear otro track nuevo de MIDI, ¿ok? Ya lo creamos. Después, donde en el track de instrumento vamos a crear, vamos a poner el plugin o digamos, insertamos el programa Reason en ese track y ahorita va a empezar a abrir el programa. Vamos a darle unos segunditos ahí en lo que abre el programa. Ok, ya que tenemos abierto el programa, usualmente siempre abre esta página que está aquí y pues es donde trae varios sonidos. Ya viene, como quien dice, ya viene programado aquí algo al principio, cada vez que yo abro el programa. Entonces, yo no lo voy a necesitar esto, voy a hacer una sesión nueva. Aquí donde dice Reason, vamos a hacer una sesión nueva que no contenga nada para mostrarles de cómo se empieza desde abajo a programar los samples. Y voy a eliminar esta, no la necesito, ¿ok? Ok, ya tenemos aquí la mixer de Reason, el cual vamos a trabajar con Pro Tools. Vamos a darle un clic derecho al ratón o al mouse y vamos a elegir el que dice Kong Drum Designer y nos va a aparecer, pues aquí todos estos cuadritos donde vienen varios sonidos. Usualmente todos estos sonidos pues son de fábrica de los que vienen ya incluidos en Reason. Ahorita les voy a mostrar cómo es que pueden utilizar ahora los samples, digamos los samples que ya programé. Yo no programé, sino que digamos que ya los estructuré en formato WAV, que ya los pasé de la Octo para ese PD30 y los pasé como en formato WAV para que se puedan utilizar con este programa de Reason. Ok, ya que tenemos abierto, hicimos el Kong aquí, pues nos vamos aquí a nuestro programa de Pro Tools y aquí en donde dice MIRI, pues vamos a escoger, vamos a darle clic aquí abajito donde dice Roland SPD, SPD, bueno, donde dice SPD Series. Y vamos a seleccionar donde dice Kong, aquí seleccionamos Kong y de esa manera pues acá está el programa Reason aquí abajo, si lo ven. Bueno, prendemos aquí para grabar porque cuando queremos grabar los sonidos del programa Reason y queremos que se graben en Pro Tools, pues tenemos que prender el programa MIRI aquí para que nos pueda grabar los sonidos en el programa. Ok, entonces, ahí están. Ok, en esta ocasión pues yo los puedo manejar desde el piano, tengo conectado un controlador que pueden ver que está conectado. Aquí pueden ver cuando le pego al teclado, pues este se sale la línea pues que marca el volumen en el track MIRI. Ok, en este caso pues solamente voy a utilizar estos cuadros, el cual es donde voy a poner los samples. Por ejemplo, si ustedes quieren poner el kick aquí, un kick, lo que van a hacer es que le van a dar clic al mouse derecho sobre este cuadro y donde dice Browse Drum Patches, aquí, le van a hacer clic, nos va a mandar a esta pantallita, nosotros nos vamos a ir a donde dice Desktop y luego pues más que nada pues vamos a localizar donde tenemos nuestros samples. Yo en este caso pues tengo que buscar en mis discos duros porque no los tengo en mi escritorio o Desktop, entonces tengo que buscarlos. Yo los tengo aquí en este disco duro que dice Arreglos de Poca M y como pueden ver aquí donde dice SPD30 samples y más, donde vienen todos estos samples que vienen siendo kicks, platillos, timbales, congas, tarolas, toms. En este caso pues voy a programar el kick, un kick de la Octopad SPD30 que ya tengo convertido en formato web. Y vamos a buscar, ya sea, vamos a usar el que usualmente uso en todos los presets que tengo de la Octopad que viene siendo el Hard Kick, vamos a utilizar ese, le ponemos ese y ponemos OK aquí. Como pueden ver ya tenemos aquí el pedal, ¿ok? En el piano pues ya le pego aquí en la tecla de DO y ya está seleccionando. Cada vez que le pego al piano pues se ilumina aquí el cuadrito, ¿ok? Lo mismo en la Octopad, ya cuando lo programen en la Octopad pues va a sonar también y va a prender ahí el cuadrito, ¿ok? Digamos ya tenemos seleccionado el kick. Ahora queremos seleccionar, digamos, un tom electrónico de los estilos temerarios de los que programé de la Octopad. Lo vamos a seleccionar aquí donde está la tarola. Hacemos el mismo procedimiento. Browse. Y pues vamos a localizar el folder donde tenemos este, los samples. Como les digo, pues yo los tengo por acá en otro disco duro muy aparte. Nos vamos a ver, dice samples, aquí más. Y vamos a seleccionar toms. ¿Dónde están los toms? Un poquito ceguetas. Aquí están los toms de la Octopad. Y pues vamos a buscar el de temerarios, el que está aquí. Como pueden ver, le vamos a dar play. Está seco el tom electrónico porque usualmente los tengo todos los samples sin efecto. Los tengo secos para que cuando ustedes los obtengan los puedan ecualizar a su manera, ¿ok? Ok. Como pueden ver, ya tenemos el key. Y ahí tenemos como, y así es como pues seleccionamos los samples para cada, para el programa de revision. Vamos a darle una ecualizadita al tom electrónico para que le dé el sabor más, pues, más sacano para que vean cómo se ecualiza, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir a esta parte donde dice show drum. Vamos a pegarle aquí para que seleccione esta parte. Y donde dice show drum, como pueden ver, aquí salen como dos, pues, varias opciones para ecualizar este tambor electrónico, ¿ok? En este caso, pues, si ponemos aquí en el bus, el reverb, este reverb funciona para todos los cuadros y vamos a trabajarlo con el que dice bus FX aquí, en este lado. Es el reverb que va, este reverb vamos a mandarlo a este bus y es el que va a trabajar para todos los cuadros, ¿ok? Entonces, si seleccionamos a este tambor, están los, el efecto, vamos a poner el reverb, por ahí así. Y ahora, así pueden ver. Ahí está, ya agarro más reverb, entonces, si le queremos poner más reverb. Incluso si lo queremos, este, dejarle un poquito más brillosito, aquí le podemos dar a donde dice tone. Lo queremos más opaco. Y este es el reverb, lo quitamos, queda seco. Incluso, pues, si queremos subirlo de tonalidad. En esta parte es donde lo movemos, ¿ok? Y de esa manera es como podemos programar los samples de, de, de cualquier, este, eh, pues, sonido. Entonces, como aquí tenemos el kick, lo que podemos hacer aquí en el kick es, este, ponerle un ecualizador al kick. Por ahí así. Podemos poner un poquito de tonalidad, más brillante. Ponemos más grueso. Ok. Podemos bajar un poquito de volumen al tambor electrónico para que se balancee con el kick. Ok. Incluso si quisiéramos ponerle reverb también, pues, nomás seleccionamos aquí el cuadro este y donde dice boost, pues, ya se le pone reverb al kick. Pero usualmente, pues, en lo grupero casi nunca le ponemos reverb al kick, ¿ok? Se lo quitamos. Ok. Y de esa manera es como se pueden, este, poner los samples. Vamos a poner otro, otro sample más en este cuadro. Vamos a irnos a browse. Y después de ahí, pues, tengo que buscar donde tengo mis samples. Tengo arreglos de poca M aquí. Donde es samples y más. Como pueden ver, son muchos samples. Aquí, donde viene el timbal. Vamos a poner un timbal. Digamos. Digamos, a ver. Vamos a poner ese timbal. Ok. Y si le queremos poner un poquito de reverb, pues, a ver de cuenta, pues, seleccionamos este cuadro igual. Y aquí donde dice boost. Le queremos dar más tonalidad. Lo queremos más delgadito. Y este, el decay, pues, es para que dure más. O para que se corte. Pero lo queremos tener por ahí como en la mitad igual. Ok, pues, ahí sí es más o menos cómo se ponen los samples en el programa Reason. Como les digo, no necesariamente tiene que ser el programa Reason. También lo pueden utilizar con Battery o Contact. Los samples son universales para poderlos utilizar con cualquier programa. Para los que los quieran ordenar, pues, ya los tengo a la venta. Son más de 200 samples. Incluyendo, pues, este estilo electrónico de temerarios. Los kicks de la octopa de SP30. Percusiones. En fin, este, mucha percusión acústica. Para lo que es cumbia. Viene todo eso incluido. Así es que para los que lo quieran ordenar. Me pueden mandar un inbox por facebook.com arreglos de poca M. O instagram arreglos de poca M. Pueden ordenar ese USB. Y, por supuesto, si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas. Que estamos haciendo muchas cosas referente a tutoriales, videos musicales, arreglos musicales. En fin, todo música. Ok. Pues, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Y, pues, gracias por ver este video. Ojalá les sirva de gran ayuda. Comenta aquí abajito qué te pareció el video. O dame un, regálame un exquisito y sabroso like. Y si no te gusta, pues, un dislike. No hay problema. Lo importante es que estemos, este, colaborando. No hay problema. Ok. Coméntame aquí abajito qué más te gustaría ver. Y, pues, lo vamos a tomar en consideración para los próximos videos. Ok. Muchas gracias. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¿Qué tal, mis amigos de Poca M? No olvides suscribirse a mi canal de YouTube. Solamente tienes que darle click al botoncito que está aquí, que dice subscribe. En este botoncito rojo le das click. Y, por supuesto, no olvides prender la campanita para que te notifique cada vez que tengamos video nuevo en nuestro canal de aquí, de Arreglos de Poca M. Así es que, suscríbete, dale like a nuestros videos. Gracias.